Este miércoles 6 de septiembre, en el Auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se impartió la Conferencia Intersexualidad y Derechos Humanos, a cargo de la investigadora y profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Eva Alcántara Zavala, evento que organizó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala. Durante su ponencia, la especialista remarcó la importancia de avanzar en el respeto a los derechos humanos de quienes, por su condición biológica, han sido discriminados y vulnerados. En la esfera familiar, escolar, deportiva, social y en los espacios médicos, las personas intersexuales se enfrentan la presunción de que la presencia de variaciones congénitas en las características sexuales debe ser corregida y normalizada, a los estándares corporales binarios de una mujer o de un hombre promedio, incluso por medios invasivos y reversibles como cirugías, aun cuando la mayoría de los casos, dichas variaciones no constituyen un peligro a la vida o la salud de las personas intersexuales. Señaló que, en México, se debe legislar para proteger y garantizar la igualdad de oportunidades a las personas con esta condición. Lo que hoy llamamos intersexualidad es una forma de nombrar algo que siempre ha existido. Es una cuestión de época. Es decir, cómo interpretemos ese cuerpo sexuado y sus variaciones depende de en qué tiempo lo estamos interpretando y en qué lugar. Pero también depende de quién mira y desde dónde interpreta lo que mira. Araím Sánchez Méndez destacó que es necesario establecer este tipo de espacios donde se debata, informe y concientice la situación de este sector en el país. La difusión del tema de la intersexualidad y los derechos humanos busca crear un mundo más inclusivo y justo, donde todas las personas, independientemente de la diversidad sexual, puedan vivir con dignidad y respeto. Garantizar que tengan los mismos derechos y protecciones que todas las demás personas, como el derecho a la igualdad, la autonomía corporal, la privacidad y la no discriminación. Desde luego, basados en los principios fundamentales de los derechos humanos. Sánchez Méndez indicó que se estima que en México, 1.8% de la población son personas intersexuales. De ahí la importancia de avanzar en aspectos legislativos y sociales para garantizar el respeto a los derechos. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias.